Amante Padre celestial, Padre bueno, Padre poderoso, Dios del cielo, Dios de la tierra, te adoramos Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre Dios, ahora en este momento que estamos ante tu presencia Dios, queremos ponernos en tus manos Dios, que sea tu que tenga el control de todo lo que aquí se diga, de todo lo que aquí se haga Señor, que podamos tener un buen municipio, un municipio que esté bajo tus pies Señor, que esté guiado y dirigido por ti Señor, por las cosas que a ti te agradan Señor, te pedimos también que pueda bendecir a cada uno de los que estamos aquí, tanto a la prensa, a los reidores, bendice a nuestro alcalde Señor, guíanos, dirígenos, en tu nombre te lo pedimos Señor, amén. Muy bien que nos visita, colega Reynón. Amante Dios y poderoso Señor, te adoramos, te glorificamos, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre Señor, grande y poderoso eres Señor, pedimos tu cobertura, tu dirección Señor, que seas tu Espíritu Santo obrando en esta sala, que seas tu permitiendo que las decisiones que se tomen aquí sean para el bien Señor de nuestro municipio, que seas tu transformando los corazones, bendice cada compañero Señor, cada municipio de la prensa, bendice a todos los que están aquí, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Oración para poner esta sesión y nuestro ayuntamiento en las manos del Señor, amén, a los fines de que todo lo que fluya en este ayuntamiento sea en beneficio de nuestro municipio y que los demonios de las mafias se aparten de todo lo que tenemos responsabilidad en este ayuntamiento, amén. En ese sentido vamos a comenzar a orar. Señor, te suplicamos que ilumine a los hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de este municipio a los fines de que nuestro trabajo, nuestros esfuerzos sean todos encaminados a reivindicar el interés general de los administrados, es decir, de los municipios y que, a diferencia de lo que viene ocurriendo, Señor, que no sigamos trabajando para llenar los bolsillos, que no sigamos robando los fondos municipales, que no continuemos desfarcando este ayuntamiento, que no sigamos sin darle los fondos al cuerpo de bombero, que no continuemos sin pagar a la extensión de la UAS en este municipio. Señor, te rogamos, además, que nos ilumines a todos, a los fines de que podamos, cuando salgamos de aquí, irnos con la frente en alto y que no nos sigan señalando como ladrones, te lo pedimos. Gracias. 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 Gracias.